Estoy desvelada solo porque recibí un mensaje de mi viejo cuando me estuvo bloqueada desde abril y en el peor momento creo que de mi vida. Apareció hoy en la noche enviándome un mensaje como si nada. ¡Qué triste esto! Una vez más, Valentina Roth despotricó en contra de su padre. Esta vez, Rodolfo quiso acercarse a su hija, pero ella hizo público su rechazo. ¿A esto me refería? Bueno, ya saben todo lo que pasé, pero no puede venir de la nada decirme espero que estés bien, no jodá y... Hola, espero que estés bien. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Me encantaría saber de ti. Pero en buena, ya estoy cansado de tanta tontera. Solo quiero estar tranquilo y verte bien. Me desbloqueaste hoy, después de que me tuviste desde abril bloqueada. ¿Algo quieres? O haz algún programa o algo así. Este mensaje que me mandas no es porque sí, te conozco bien. Mira, tú quedaste en que perdí la guagua y me bloqueaste. Supiste después algo de mí cuando me hice la MEU, todo lo que pasé. Me dio una hemorragia. Me tenías bloqueada. Podría estar muerta. Luego me encontraron embarazo molar. Averigua qué es. Tumor cancerígeno. Estuve dos meses, lunes y miércoles, todas las semanas sacándome sangre para que me bajara la beta. Gracias a Dios y a lo guerrera que soy, que hoy en día estoy bien. Pero la relación de Valentina con su padre ha tenido altos y bajos. Como cuando Rodolfo acudió donde su hija luego que la bailarina se intoxicara en 2012. Le agradezco la preocupación de todos. No quiero hablar. Mi hija está bien. Está bien. Estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, pero mi hija está bien. A pesar de todo, el año pasado parecía que por fin padre e hija arreglaban todo y convivían en paz. Me voy a desaparecer por un tiempito porque me iré a vivir con mi papá a Olmué. Necesito estar tranquila y creo que es la mejor opción. Si incluso la misma Vale publicaba un video en la casa de su progenitor. Un tour por la casita. Está demasiado linda. Bueno, les cuento que no conocía la casa de mi papá, ya que se vino a vivir a Olmué. Y hay un gimnasio que inventó él y lo puso en la raja. Así que voy a estar entrenando acá. Pero al parecer hubo un hecho que volvió a quebrar esta difícil relación de padre e hija. Y es que el aborto espontáneo que sufrió este año lo tuvo que enfrentar la bailarina completamente sola. Ni siquiera con su expareja. O sea, yo no quiero que juntarme con él, verlo ni nada así. Sí, pero por lo menos se debería poner, no sé, con la mitad de las lucas que estoy gastando o algún aporte. Pero no, no he hecho nada. Entonces, en realidad no es de un hombrecito. Si bien no hay certezas, este hecho habría provocado un nuevo quiebre. Pero, ¿qué debe hacer Rodolfo Roth para recuperar el amor de su hija? En general, lo que siempre muestra la investigación es no obligar a que las personas se acerquen. Es muy raro lo que uno comenta, muy paradójico. Pero mientras tú más obligas a que las personas quieran cambiar de actitud, muchas veces menos es el cambio que se produce. Entonces, en general, si es que en este caso este papá tiene que hacer algo y quiere preocuparse de su hija, es importante que pueda activar las redes. Qué familiares, en este caso de Valentina, son más cercanos a ella para que puedan ir ayudándola. Han sido varias las ocasiones en que hemos querido saber qué es lo que siente Rodolfo ante el rechazo de su hija. Oiga, ¿cómo está la relación con su hija? ¿Ha hablado con Valentina? No, no, perdóname, pero no quiero comentar sobre el tema, por favor. ¿Nada? ¿No están en contacto? No te puedo dar ningún comentario, por favor, en serio. ¿Y a usted como papá qué le parece que haya perdido su hijo, el embarazo? ¿Lo ha pasado bastante mal ella? No te quiero hacer ningún comentario. Te agradezco la preocupación. Terminan muy dañados porque de una u otra manera hay historias atrás. O sea, probablemente en el caso de Rodolfo Roth le tienen que haber enseñado a caminar o tienen que haber vivido situaciones en las cuales ellos estaban muy unidos. Entonces, sin lugar a dudas que para ellos también es doloroso este proceso. ¿Y ustedes, creen que alguna vez padre e hija puedan reconciliarse y tener una sana relación? Ahí estaba el completo informe de César Millán y quiero que empecemos, César, de alguna forma, por el lado del padre, por esta relación que es complicada, como muchas, pero que acá está el factor de que se expone, se expone en televisión y se expone en las redes sociales. De hecho, Valentina publica este comentario que Rodolfo en su momento le manda muy en buena onda. De hecho, le dice, conversemos pero en buena, ya estoy cansado de tanta dontera, solo quiero estar tranquilo y verte bien. Y ahí Valentina le tira todos los momentos en que él no la acompañó. ¿Sabes lo que me pasa a mí con la relación de Vale con Rodolfo? Punto uno, encuentro de muy mal gusto en general, subir las conversaciones de WhatsApp. Siento yo y puedo estar equivocado, aquí algún tribunal me dirá, usted se equivoca, pero siento yo que eso es privado. Se supone que cuando uno conversa con WhatsApp con alguien, entiendo yo, eso es off the record y el periodista. O sea, hay confianza para hablar eso y si uno pide autorización al lado de contraparte, para mostrar eso en un lugar público, se puede hacer que son las redes sociales. Creo yo que es así, por lo menos así me relaciono yo. Considero que ya desde ahí todo va mal, de mal en peor. La relación de ellos, si bien un tiempo estuvo bien o sana, diría yo que hace muchos años, me parece a mí que también tiene que ver con que quizás Rodolfo, y aquí lo desconozco, estoy elucubrando, pensó de haber pensado en su minuto que él solo siendo papá presente podía contener a Valentina. A mí me parece que Valentina es una persona que sin duda necesita una terapia constante y continua, digamos. Y hablo de terapia psicológica, es una persona que claramente no tiene una medianía de vida más menos regular, porque tiene estos altibajos, realmente le suceden cosas, es como muy de situaciones extremas. Siento yo que eso también pone en riesgo su propia vida, y por eso entiendo que Rodolfo constantemente le dice bella, pero cómo está y quiero saber en qué situación está. No estoy defendiendo a Rodolfo porque no sé cómo eso fuera más interno, pero cuando uno tiene un hijo o cuando uno tiene a alguien en su familia y que tiene ese tipo de reacciones como Valentina, también muchas personas, padres incluidos, hermanos incluidos, de repente toman distancia porque es una persona que es realmente intratable. Y a mí me parece que en muchas situaciones Valentina ha sido bien intratable en general, a juicio del público que ni siquiera tiene relación directa con ella, pero imagínate cómo debe ser en su círculo más íntimo. Asumo yo, y estoy elucubrando, insisto, que debe ser más complejo todavía si tú eras el papa a no ponerle reglas porque no lo hiciste en su minuto quizá, y ya hoy en día tu hija te pasa por buena parte y le interesa bien poco lo que tú vienes de ella. Siento yo que son dos personas que no tienen nada que ver, que lo único que los une es un apellido. Ellos hace muy poquito, creo que fue parte del año pasado, Camila, vivieron juntos, lo veíamos en la nota incluso, Rodolfo, Rod, de hecho, le regaló como un set de lápices, un cuaderno porque Valentina estaba escribiendo un libro de su vida, lo empezó a escribir a mano, justamente ahí estaban en la parcela de la casa Dolmue, Rodolfo, compartían con la familia de Rodolfo, y de un minuto a otro todo esto se quiebra al nivel que uno dice, claro, Rodolfo le mandó un mensaje buena onda, pero cuando uno lee la respuesta de Valentina es súper fuerte el ver en todos los momentos que el papa no estuvo. De hecho, ella dice, me desbloqueaste ahora, hoy después de que me estuviste desde abril bloqueada, algo quieres o vas a algún programa o algo así, este mensaje que me mandas no es porque sí, te conozco bien. Mira, te quedaste en que me perdí la guagua y me bloqueaste. O sea, ella acusa que después de eso, en vez de ayudar, lo bloqueó. Supiste después algo de mí cuando me hice el Ameu, todo lo que pasé me dio una hemorragia y me tenías bloqueada, podría estar muerta. Luego me encontraron embarazo molar, averigua qué es, tumor cancerígeno. Estuve dos meses lunes y miércoles toda la semana sacándome sangre para que me bajara la beta. Gracias a Dios y a lo guerrera que soy, que hoy en día estoy bien. Es parte de lo que le responde Valentina, súper fuerte.